¿Moyano? ¿Cómo le va? Lo escucho, por favor. No, bueno, con respecto a las centrales sindicales, ahí yo lo escuchaba Micheli, hablé hace un rato con Pablo Micheli, hablé con Hugo Moyano, no hablé con Caló, pero sé que no están en una posición radical de ante una situación de veto realizar una medida de fuerza. Justamente el sábado hay una reunión de la Pastoral Social en donde van a estar los cinco representantes de las centrales sindicales y van a discutir qué postura tener. A ver, los más interesados sobre esta ley, más allá de que algún diputado habló en nombre de los trabajadores y se arrogó representatividad de los trabajadores, me parece que los más, de alguna manera, interesados en la sanción de esta ley que fueron y la respaldaron en el Congreso son las centrales sindicales que aparte de respaldarlas en el Congreso hicieron un acto con 300.000 trabajadores pidiendo una serie de cuestiones y en el primer lugar esta cuestión de los despidos. Por lo tanto, me parece que ningún legislador se puede arrogar la representatividad de los trabajadores y esto es algo que se decide dentro de las centrales sindicales que también hay que tener en cuenta, están en el medio de la discusión paritaria. Sí. ¿Es el masismo? No, a ver, nosotros desde un principio nos planteamos trabajar en una ley que le signifique un beneficio a los trabajadores. Yo creo que en este sentido salió una ley que nosotros teníamos muchas críticas, nosotros elaboramos un proyecto que creíamos, por supuesto, y quiero contestarle a Frigerio, no lo tuve acá enfrente, porque decía, esta ley no genera nuevos puestos de trabajo. Claro que no genera, porque no es una ley para generar puestos de trabajo, es una ley para evitar los despidos. Pero nosotros habíamos propuesto otra cosa, un articulado que se complementaba a esto para fomentar la estabilidad laboral y generar nuevos puestos de trabajo. Ahora, para nosotros esa era la mejor ley. Los trabajadores pueden haber perdido en ese sentido no tener una mejor ley. Ahora, en términos de costos políticos, nosotros lo dijimos de un principio, no trabajamos para que se coma un costo político o para que el presidente vete y pague ante la sociedad. Nosotros trabajamos por una ley mejor. Pablo Moyano dijo esto, quería saber a qué se refería y si vos coincidís en que pueda haber una reacción si Macri vete a la ley. No, por supuesto que una reacción o una postura en respuesta, porque como decía antes, los gremios, las centrales sindicales respaldaron estas iniciativas parlamentarias. Esta como otras iniciativas parlamentarias. Las centrales sindicales, los líderes de las centrales sindicales se van a juntar el sábado, seguramente se va a debatir qué postura van a estar. ¿Cuál va a ser la reacción? A ver, la reacción yo no la puedo definir, porque yo no lo defino a eso. Yo soy parte de una central sindical que es la CGTA Sopardo, la cual conduce Hugo Moyano, la cual se tiene que juntar con sus dirigentes y definir qué postura tiene enfrente a esto. Pero, a ver, después cada dirigente se hace cargo de lo que dice. Creo que no, para que Moyano se sale de... Comparto el análisis. La vaina, sí. A ver, porque también le escuchaba a Judith y cuando hacía referencia que se está jugando a ver quién la tiene más grande. Yo creo que acá lo que se jugó y quedó en evidencia ayer es que a los que les sirve la polarización es a Macri y al frente para la victoria. Por eso apostaron a eso. Apostaron a eso. Mientras nosotros trabajamos para una mejor ley, no para que se coma un costo político Macri por un veto, sino para que le sirga a los laburantes, porque ese era el compromiso que teníamos con las centrales obreras y con el laburante en su conjunto, el frente para la victoria con el circo que hizo la semana pasada de la sesión especial y el macrismo juegan a la polarización. A Macri le sirve que aparezca Cristina, le sirve que el frente para la victoria se radicalice y apuestan a eso. Ustedes no supieron salir de esa grieta funcional armada entre macrismo y kirchnerismo. El otro día tenían la posibilidad de acoplarse con el frente para la victoria para sacar una ley de antidespidos que no era la ideal. Me parece que a mi gusto era mucho mejor la de ustedes porque incluía el beneficio para las parapymes, pero bueno, terminaron siendo funcionales a esta grieta y terminaron neutralizados. No, es que no terminamos siendo funcionales a la grieta. Lo que pasa es que la grieta está, existe, juegan dos actores. Nosotros tenemos un bloque de 37 diputados, tampoco podemos condicionar la Cámara. Lo hacemos desde la propuesta, no desde la especulación política a la que juega el gobierno y el frente para la victoria. Por otra parte, quería hacer referencia a estos beneficios a los cuales se refiere. Sí, Mojano, perdón, perdón. En principio... No, ustedes no son Carmelita Descansa, tampoco puede. Masa también juega un rol. Masa quería, digamos, imponer su proyecto para decir... Pero por supuesto que nosotros vamos a trabajar con otro proyecto. Pero usted lo acaba de decir, chico, 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 chico. Yo quiero saber, sí o no, ¿hubo pacto entre Cambiemos y el frente para la victoria, Facundo? Bueno, es evidente. ¿Cómo va a haber un pacto? La asesina de ayer... No, perdóname, ¿cómo va a haber un pacto? ¿Están metiendo una ley? ¿Están sacando una ley? ¿Cómo pueden hablar de pacto? Aparte, quiero volver a algo que me preguntaba Polimeno, ¿no? Me decía, el teorema de Baglini. Eso es el teorema de Baglini. Presentar un paquete de pymes, como presentó el bloque de Masa, que implicaba un costo fiscal imposible de pagar, es porque saben que no van a gobernar. El espectador no sabe qué es el teorema de Baglini. Yo quiero hacer referencia. Ah, pero, 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 chicos, ordenemos, ordenemos, ordenemos. A ver, lo voy a hacer referencia a algo. Ayer, el diputado Felipe Solá, cuando se estaba debatiendo la cuestión del IVA, dijo una cosa muy interesante. El costo fiscal por la quita del IVA representa 17 mil millones de pesos, para distribuir entre casi 9 millones de personas. El costo fiscal de la quita de retenciones es más o menos lo mismo, 17 mil millones de pesos, pero repartido entre 50 mil productores. Entonces, esa es la diferencia. Es una cuestión de concepción, es ideológico. Y la respuesta que dio el gobierno a las pymes, y el documento ese que firmaron, es una respuesta que se le dio al tratamiento legislativo que estamos llevando adelante nosotros. No es que el gobierno pensaba en las pymes. Si hubiera pensado en las pymes, no le hubiera subido la tarifa a un 500%, o la tasa de interés para atravesar una situación de crisis. Diputado, sí. Me sorprendía, no le pude contestar al diputado, porque hay datos concretos, ¿no? Y lo bueno es tener una discusión con datos arriba de la mesa. La ciudad de Buenos Aires tiene una estadística de que el 4 meses hubo un 20% de inflación. O sea, la inflación se comió el aumento que tuvieron los jubilados. Por otra parte, según la UCA, hay 1.400.000 pobres más. Yo comparto el análisis que hace Judici, lo comparto. Pero ahora, ¿a quién le vamos a reclamar al frente para la victoria si los que están a cargo del gobierno son ustedes? Y de alguna manera, los que tienen las herramientas, no de alguna manera, los que tienen las herramientas para corregir estas cuestiones, son ustedes. Y han profundizado las cosas que hizo mal el kirchnerismo. Y no es que todos se ven perjudicados. Se ven perjudicados las grandes mayorías, ¿no? 1.400.000 pobres más. Habían 12 millones, según la UCA, con el kirchnerismo. Ahora se sumaron 1.400.000 más con la gestión de ustedes. Digo, y puede ser que escuché a varios diputados, no, pero la UCA, bueno. Pero antes, cuando era una oposición, se agarraban de esos datos de la UCA. Y subió la indigencia, segundo. Ahora, subió la indigencia. Ahora, digo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Digo, los datos de los despidos son de la CAME. O sea, no es que los inventan los gremios. Más de 100.000 despidos la CAME reconoce. El diario La Nación reconoce. Digo, entonces, parece que de alguna manera dice, no, pero déjelo gobernar a Macri. Macri, da respuesta a partir de lo que nos vamos a poner. En la ciudad de Buenos Aires, si bien se ha dado más la inflación, y es cierto lo que decís, hay que tener en cuenta que el tarifazo en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires fue mucho más y generó también, incrementó el tema de la inflación. Ahora, lo que tenemos que saber es que este gobierno está reconociendo esta situación. Sabe que es complicada. Sabe que es muy doloroso tomar algunas medidas. Pero lo importante, lo importante que hay que saber, que los sindicadores reaccionan con el tiempo. Es imposible que de la noche al día llegamos todas las medidas que esperamos. Pero pará, no todos perdieron. ¿Qué es el mientras tanto? Por favor, el mientras tanto. No, hay que saber. Sí. Hay medidas sociales muy importantes. Tenemos la tarifa social. Hay 5 millones de argentinos que hoy están pagando 15 pesos a 150 kilogramos. Estamos hablando del programa Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Trabajo Autogestionado, Entrenamiento para el Trabajo, que subieron de 2.000 y pico a 3.000, 3.500 pesos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en provincias como San Juan, Mendoza, de que los trabajadores temporarios son una piedra basal en la economía y la producción. Hoy tienen agregado la Asignación Universal por Hijo. Durante todo el año se acredita en 90 días. Son medidas muy importantes. que hacen a que se empiece a reactivar la economía de a poco. Lógicamente, de un día para el otro no vamos a tener nada. La economía cayó, bajó el consumo. Pero por supuesto que cayó. Lo que estás planteando vos es... No lo estamos desconociendo, Facundo. Lo que estás planteando a Macri es hambre para hoy, pan para algún momento cuando se reactive la economía. Lo mismo que decía Kicillof en el 2014. No, se va a reactivar la economía. No lo estamos desconociendo, Facundo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que quedarnos cruzados de brazos. No hay un funcionario de gobierno que haya desconociendo esta situación. No hay un funcionario de este gobierno que haya desconociendo esta situación. Para nada. Hacia adelante tenemos que saber que hay un trabajo que se realizó desde el primer día del gobierno. Y que los indicadores van a reaccionar con el tiempo. Déjame decir algo. Sí. Parece, hay una postura que dice, no, déjenlo gobernar a Macri. El tema es que lo estamos dejando gobernar. Y el resultado son 1.400.000 pobres más. Y por otra parte, digo... Yo no escuché a nadie que dijera déjenlo gobernar. Estamos diciendo el Poder Ejecutivo. Todos, todos dicen. El Ministerio de Trabajo principalmente... Todos, es el que decía el trazo económico. ...executó medidas muy importantes. Por otra parte, digo, vos sabías... El Ministerio de Economía que han dado una proyección... Déjame decir esto y después te dejo. Vos sabías, digo, hay 1.400.000 pobres más. Los sectores del trabajo están sufriendo pérdida de poder adquisitivo. Los jubilados están sufriendo pérdida de poder adquisitivo. Cierro esto. Sí. 20% de inflación. 18, ponele, si no tomamos la de Capital Federal. Los jubilados tuvieron un 15% de inflación. Ahora, con la devaluación y la quita de retenciones... ...los sectores del agro tuvieron un 100% aumento de sus ingresos. O sea, no todos perdieron. Le bajaron la... Lo sabemos, Facundo. Lo que hay que saber... No, no, es que lo sabemos eso. No estamos desconociéndolo. Bueno, entonces... Para nada. Ganan los que más ganan y pierden los que menos ganan. Pero está bien, lo que sabemos. No, no está bien, está mal. Por supuesto que está mal por la realidad que tenemos. Bueno, pero no es la realidad. Son ustedes los que generaron más por. Lo que hay que saber es que las medidas que se han implementado... Que han dado una predicción hacia adelante. Hay un país más injusto. Y la esperanza que se generó al principio... ...y se ha realizado una forma de confianza. Y generaron un país más injusto que el que dejó el kirchnerismo. Es más injusto. Que nuestro país, hacia afuera, haya ido a buscar 15.000 millones de dólares... ...que se haya conseguido 70.000 millones de dólares... ...son puntos muy importantes que no podemos desconocer. A ver. Es muy injusto dejarlo afuera esta discusión. A ver. ¿Qué solución es en seis meses? En el mientras tanto... ¿Sabe lo que significa para las pymes poder liquidar... ...con las medidas que hizo nuestro presidente... ...poder liquidar cada 90 días el IVA? ¿Sabes lo que significa? Anda, pregúntale. ¿Sabes lo que significa poder compensar inversiones? A ver. ¿Para que se calentó? Ya nos dicen, no puedo... Son todas medidas nuevas. A ver. Digo, el discurso... Yo no sé si es demagogia, es desconocimiento. Si a las pymes las mataron con el tarifazo... ...con las tasas de interés que promueve el Banco Central. ¿De qué estamos hablando? Por otra parte, digo, manipulan. Digo, se instaló la doble indemnización del 2002... ...con otras medidas, que eran las que nosotros incluíamos... ...en el dictamen propio... ...y se bajó la desocupación un 10%. Entonces, digo, utilizan a Cristina... ...el cristinismo utiliza a Cambiemos cuando les conviene. Digo, seamos un poco sinceros con la gente. Está claro que la medida aislada no servía. Por eso nosotros propusimos esto. Pero comparto lo que decía Rosario. A ver, ¿no quieren ponerla por seis meses? ¿No confían en su plan económico? ¿No dicen que van a venir las inversiones? Ya beneficiaron a todos los que más ganaron... ...que se la llevaron en pala. Dicho por la ex presidenta. Reconocido también por el espacio de Cambiemos. Los que se la llevaron en pala se vieron beneficiados. Devaluación, quita de retenciones. Los bancos se la siguen llevando en pala. Le bajaron la retención a las mineras. Ahora, ¿no pueden pensar y confiar un poco en su plan económico... ...y poner esto para evitar esta situación delicada? No de crisis, pero sí delicada. Le estamos dando tiempo al presidente para que gobierne. No estamos en la calle repudiando... ...ni las centrales sindicales están reclamando o haciendo paros. Hoy estuvieron en el Consejo del Salario. Se lograron avances. No es lo ideal, pero se lograron avances. Estamos dejando gobernar desde el Poder Legislativo. Pero sancionamos una ley que es propositiva y nos la vetan. Eso es totalmente arbitrario. No es propositiva esta ley. Gracias a vos. Sí, muchas gracias.